¡Aplausos! No te pares a buscar los secretos de las despedidas ¿No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti? No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No me acostumbro a perder pero juego por placer y es el juego el que me da la vida No me acostumbro a perder pero juego por placer y este juego sí me da la vida Puede que me canse del alcohol y que esta noche salga el sol pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No me acostumbro a perder pero juego por placer y es el juego el que me da la vida No me acostumbro a perder pero juego por placer y es el juego el que me da la vida ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Gracias.